En la prehistoria una gran piedra rosa chocó contra este planeta Poderosa pero sepultada, codiciada por maléficas manos rosadas Ahora Villa Tornasol está en peligro a rocar ¡Oh! ¡Bondipan! Es tu campo de fuerza ¡Bondipan! Es cura velocidad ¡Bondipan! Es cibernética ¡Arriba! ¡Bondipan! 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 Es cibereléctrica ¡Bondipan! Es líquida y sólida ¡Bondipan! Te dará fortaleza ¡Arriba! ¡Bondipan! ¡Bondipan! ¡Arriba! ¡Bondipan! ¡Bondipan! ¡Wow! 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 Arroquear Bondipan ¡Wow! 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 Arroquear Bondipan Desde una verdura el gran Peter Solva nos dio una misión secreta Ex-arro con ex-arro caliñados nuestros superpoderes serán activados Su plan de mi Celebrity se destruirá Por fin se desvanecerá ¡Bondipan! Es tu campo de fuerza ¡Bondipan! Es pura velocidad ¡Bondipan! Es cibernética ¡Arriba! ¡Bondipan! 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 ¡Arroquear! ¡Bondipan! ¡Bondipan! ¡Bondipan!